¿Qué es el candidato Carlos Herrera? Y va a ser mi postura cada vez que haya una presunción o que Silvano cometa un error o que se equivoque, con claridad. Él es él y yo soy yo. Así, claro, preciso, yo no soy su niñera. Él tiene que responder y responderá por sus actos y por su gobierno y por su periodo de gobierno. Yo responderé por los míos ahora que yo sea gobernador. Y les digo de una vez porque cada vez que hay eso, cada vez que Silvano se equivoca, cada vez que hay un error de él, me preguntan a mí. Insisto y soy enfático y soy claro, yo no soy su nana. Pregúntenle a él, él que responda por lo suyo, yo respondo por mi campaña y después responderé por mi gobierno. Muchísimas gracias.